Una de las cosas que no a muchos gustó de Dragon Ball Super Broly fue su primera parte, es decir, toda la nueva historia contada que nos presentaron con los Eajins Freezer a un estilo de vida muy diferente al que se conocía en la historia de Bardock, en la historia que nos contaron con Bardock el padre de Oku. De hecho, para ser sinceros fue una bastante buena reinterpretación y adaptación de la historia, sin embargo, también es entendible que a muchas personas no les haya gustado, puesto que seguramente no estaban informados de los cambios del canon de la historia por parte de Toriyama luego de la OVA de los 90, es decir, probablemente sepas si te mantienes informado al respecto de lo que ocurrió con la franquicia hasta la actualidad, pero la verdadera historia de los Eajins Bardock y Freezer, que fue presentada en los 90, es bastante diferente a la que vimos actualmente. En la antigua OVA, Bardock era muy diferente, no existía la madre de Oku Ujine, solo Goku que era un bebé nacido, y fue enviado a la tierra para conquistarla y realmente no porque Bardock lo quisiera salvar. Bardock lo despreciaba realmente por haber nacido como un Saiyajin de clase baja, aunque a pesar de que él mismo también lo era. Y una de las cosas más importantes que se tratara en este video es que Bardock tenía un escuadrón con unos compañeros, esto en la OVA original. Bardock era un Saiyajin tal y cual lo conocíamos anteriormente, es decir, muy parecido al carácter de Radix y Vegeta, y así eran en general los Eajins, crueles y sanguinarios, el cual solo le importaba luchar y aumentar su poder de pelea. De hecho, por esto Bardock logró hacerse tan fuerte en comparación con otros Saiyajins, pues simplemente, tras tantas batallas logró pasar la brecha entre un guerrero de clase baja y uno de clase alta, llegando a tener 10.000 de poder de pelea. Eso sí, a pesar de que Bardock se comporta como un Saiyajin de sangre pura y fue bastante cruel, tenía muchísimo aprecio por sus compañeros de equipo, pues fue con quien libró muchas batallas. Y quizás también eran una familia para él. Una de las más grandes similitudes de la nueva historia de los 90 es que Freezer destruye el planeta Vegeta junto con la mayoría de los Eajins. Pero debido a que Bardock y sus compañeros estaban conquistando otro planeta, Freezer le ordenó a Dodoria que fuera a exterminar a ese escuadrón. Debido al enorme poder de Dodoria en comparación a Bardock y los demás, pues tenía 20.000 en contra de Bardock 10.000, y el escuadrón de Bardock seguramente no llegaba ni a las 4.000. Todo el escuadrón de Bardock muere, pero él logra sobrevivir milagrosamente y jura tomar venganza. Aquí es donde Bardock se entera del verdadero plan de Freezer, de acabar con todos los Eajins, pues además de escucharlos por parte de Dodoria, uno de los habitantes del planeta que a Nasa le dio la habilidad de ver el futuro, obtener visiones. Nunca se explica detenidamente cómo es que funciona o qué es esta raza y cómo tiene ese poder. Incluso podría ser para conveniencia del guión, pero Bardock logra tener premoniciones del futuro, y cómo es que la raza de los Eajins sería extinta. Con esto Bardock decidirá inmediatamente el planeta Vegeta para alertar a todos los demás y así puedan rebelarse contra el demonio del frío. Pero es en vano, nadie lo toma en serio y muchos se burlan de él. Al final Bardock decide enfrentarse solo a Freezer, no sin antes pasar por un sinfín de soldados a los cuales les hizo frente y logró llegarle cara a cara al emperador, pero al final todo fue en vano, pues la enorme supernova de Freezer lo aniquiló por completo junto con el planeta Vegeta. Cabe destacar que esta historia fue creada por Toy Animation cuando el anime se encontraba en la saga de Freezer, y debido a la enorme popularidad que tenía en Latinoamérica y comparándolo con el manga original, el cual muy pocas personas tenían en ese entonces alcance, es lo que se tomaba como la verdadera historia, pues incluso Toriyama lo colocó dentro del mismo anime y manga. Sin embargo, muchos años después, en 2014 se creó el manga de Dragon Ball Minus por parte de Toriyama, donde se explicaba la verdadera historia de los Saiyans influenciada de la OVA de los 90. Claro que este le había agradado bastante, pero le dio un toque característico y adecuado a la era moderna, con las nuevas películas de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Esto fue lo que le molestó a muchas personas, que cambiaran a Bardock de básicamente toda la historia que se contaba, incluyendo el hecho de que Goku llegara como un niño y no como un bebé a la tierra. Sin embargo, era obvio que esto pasaría, pues Toriyama no iba simplemente a hacer un copy-paste de los datos que ya estaban por ahí. Nos dio una historia bastante compleja, adaptándose a los tiempos e incluyendo a Broly, entre mucho más. De hecho, en el manga original nunca se vio ninguna imagen de Goku pequeño, incluso en el manga solo se ve a Radix recordando a un Goku bebé en una cápsula o algo por el estilo. Cosa que tiene sentido, de acuerdo a lo que se ve en la película y en el manga. Por ello, esta fue la oportunidad de conectar todo de acuerdo a su visión por primera vez. Y así fue como tuvimos ese manga de 2014, en el cual los Saiyans se veían de una forma distinta. Vimos como es que en la película de Broly Bardo, que es un Saiyan guerrero mucho más amable y menos impulsivo. Un Freezer mucho más cruel y metódico. Una raza guerrera que, si bien no era completamente inocente, estaban obligados y explotados por el Imperio de Kol. La relación de los padres de Goku y, por supuesto, el hecho de que los Saiyans se enviaban a conquistar planetas cuando cumplen 3 años y no recién nacidos, tiene más sentido. Ambas versiones tienen los suyos. Sin embargo, aún a pesar de todo lo explicado y el por qué, esta es una historia diferente y no tenía caso que se nos volviera a mostrar. Lo que vemos en los 90, muchos prefieren la historia antigua, de la cual muchos elementos fueron rescatados. Uno de los más notorios son los compañeros de Escuadrón de Bardock. Pues en la película de Broly, si bien Bardock tenía un compañero, este no era para nada parecido a sus antiguos compañeros y solamente era uno. O bueno, eso fue lo que creíamos, pues al parecer una de las cosas que regresaron exactamente a ser como el 90 fue el Escuadrón de Bardock. Y se podría decir que esta es una versión nueva de esta historia, pues algunos cuadros de la película podemos ver a todos ellos. Y esto no es una referencia, pues literalmente son exactamente iguales y los podemos ver en las primeras escenas de la película. Cuando Freezer nos presenta por primera vez con los Saiyans, aquí tanto el Rey Vegeta como los demás Saiyans se arrodillan para mostrar el respeto a Freezer. Mientras que les obsequen los rastreadores y les explica cómo es que funcionan, y encontrando así a los francotiradores que estaban apuntándoles. En esta escena podemos ver cómo es que Freezer logra ver la ubicación y el nivel de poder de cada uno de los Saiyans. Tan solo con unos cuantos cuadros vemos cómo es que mira dentro del rastreador y se alcanzan a ver los cuatro compañeros de Bardock. Cuyos nombres en Japón son Thomas, Eli, Pato, Tepo y Pan Buki. Sus características físicas y diseños son como las de los 90, Thomas tiene la cara un poco más larga y un peinado con el cabello hacia arriba. Y una pequeña coleta, además su armadura tiene las clásicas sombreras en forma de pico, pero un poco más grandes de lo normal. Selipa es una mujer de escuadrón y tiene un cabello corto en forma de hongo. Totepo es corpulento y calvo en la parte central de su cabeza, pero con cabello a los lados. Además de una característica cicatriz en la frente, Pan Buki es un Saiyans un poco pasado de peso con cabello de hongo y bigote. Sin embargo, a pesar de este pequeño cameo, nunca los vimos aparecer en otra escena, por lo que muchos podrían pensar que solo fue eso ya. Y no tendría ninguna otra importancia, pues bien, Toyotaro ha llegado para hacernos dudar de todo esto y quizá para dentro de un futuro sacarlos completamente en la historia del anime. Como es costumbre, cada mes Toyotaro hace un dibujo especial para la página oficial de Dragon Ball. Estos dibujos consisten en que pueden estar relacionados de alguna manera con la reciente franquicia. Y deben ser de personajes que no aparezcan en el manga, así que Toyotaro aprovechó el reciente estreno de la película y la aparición del escuadrón de Bardock para realizar este dibujo. En el cual podemos ver a los cuatro Saiyans del escuadrón de Bardock, en lo que parece ser un planeta que estaban conquistando. Mientras hablaban con League, el compañero de Bardock, que vimos en la película y al fondo vemos a Dodoria con otros dos soldados. La traducción de los diálogos dice lo siguiente. League le dice por el rastreador a Tomac que están emitiendo una orden para que todos los Saiyans regresen al planeta. Así que Bardo y Giel están regresando. Toma le dice que no ha recibido ninguna orden al respecto y después Dodoria interrumpe para decir, eso es porque morirás aquí y ahora. Luego el texto de abajo nos narra que después de esto se perdió la comunicación entre Toma y League. Y así es como iniciaron las sospechas de Bardo sobre la orden de Freezer para que regresaran al planeta e incrementaron muchísimo más. Al final tenemos un mensaje de Toyotaro que dice, estos son Pambukin, Selipa, Totepo y Toma. Así es, estos cuatro Saiyans involucrados en el trasfondo de la película de Broly, o bueno, así es como me hubiera gustado que sucedieran las cosas. Con esto Toyotaro nos deja la idea de que sí es muy posible que el escuadrón de Bardock sea canónico y las cosas sucedieran así de una manera muy parecida a la OVA de los 90, sin interrumpir lo que pasó en la película de Bardock. Además de que esto da un poco más de lógica a la historia, como es que Bardock tiene más razones para sospechar y también justificaría que Dodoria no aparece junto con Freezer, como siempre va. Quizás Arbon y Dodoria fueron encargados de acabar con los Saiyans que no llegaron a tiempo al planeta. Tenemos que tomar en cuenta también que los diseños de estos personajes no fueron parte de Toy Animation, sino que, como soleó ocurrir, Toriyama los creó. Así que esto incluso da pie a que en un futuro puedan ser considerados para estar dentro del canon que vimos en la película o en la serie. Quizá muchos de los momentos recortados de la película se trataran en algún momento de esto. Acerca de todo, no pasando exactamente igual que en los 90, pero sí llegando a tomarse en cuenta. Incluso cuando Bardock está peleando se nota que hay muchos soldados alrededor de él, así que literalmente hay escenas cortadas que no pudieron ser transmitidas lamentablemente por el recorte del guión y del tiempo de la película. Así que bueno, ¿qué opinas de este par de detalles ocultos en la película que Toyotaro nos trae? Espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar el canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.